Hola, mi nombre es Federico Oparo Martín, soy profesor de la Universidad de La Laguna y este vídeo con el nombre de certificadora para superficies planas ha sido elaborada por un equipo de profesores de las áreas de conocimientos de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación al cual pertenezco. Bien, como presentación de este vídeo plasmemos una primera diapositiva. En esta primera diapositiva vamos a plasmar un índice que lo vamos a dividir en cuatro apartados. Primer apartado, daremos una pequeña introducción de la temática de este vídeo. En el segundo apartado daremos una descriptiva de la rectificadora para superficies planas, objeto de este vídeo, en la explicación que vamos a dar a continuación. Tercer apartado, explicación del proceso de rectificado y como cuarto y último apartado un resumen. Este resumen en sí lo que vamos a hacer es incidir en algunos aspectos importantes que queremos destacar a modo de recordatorio. Bien, pues pasemos entonces al primer punto de este vídeo introducción. Vamos a dar una pequeña introducción de algunos conceptos que entendemos fundamentales, claves, donde queremos incidir más a lo largo de esta explicación. Podemos entender el rectificado como una operación de conformado de piezas metálicas donde el desprendimiento de material es realizado por una herramienta denominada muela. Las finalidades de esta operación mecánica básicamente son dos. Vámonos a la primera. La vamos a utilizar en el acabado o afinado de superficies planas. Entendemos desde un punto de vista mecánico el acabado o el afinado. Pulir, quitar material de una manera con muy poco espesor. A eso entendemos por acabado o afinado, con muy poco espesor. El segundo aspecto se empleará en piezas de gran dureza superficial. Este es un detalle importante ya que el rectificado básicamente lo vamos a utilizar en pieza de gran dureza superficial donde por otro procedimiento mecánico sería prácticamente casi imposible poder realizar un desprendimiento de viruta, donde por otro procedimiento sería complicado realizar. Es lo que estábamos comentando en este momento. Bien, la máquina herramienta que vamos a utilizar es pues la que vamos a denominar rectificadora de superficies planas. Donde la herramienta muela, que comentábamos en las diapositivas anteriores, va a girar a gran velocidad y es la encargada de presentarse a la pieza que se va a conformar. ¿Qué entendemos por presentar en mecánica? Llevar al sitio. Entonces la herramienta que va a ser la muela es la que vamos a llevar al sitio. ¿A qué sitio lo vamos a llevar a la pieza que queremos rectificar? A esa pieza de gran dureza superficial. Bueno, hemos incorporado en la diapositiva una pequeña ilustración. En esta pequeña ilustración vamos a comentar varios aspectos. Primero que nada tenemos un eje que lo hemos puesto en la ilustración, un eje del cabezal portamola. Este eje va a adquirir gran velocidad. Y lo que va a tener en la parte inferior perpendicular, perfectamente perpendicular a este eje, es la muela, como podemos ver. Además, este eje va a adquirir una gran velocidad tangencial a la muela, fundamental en el proceso de rectificado de superficies planas. Y además esta muela en sí va a tener un elemento que es lo que vamos a llamar los suplementos, en este caso especial. El suplemento en sí es lo que es la muela en sí. Lo que pasa es que a todo el conjunto nosotros lo vamos a llamar muela. Este suplemento es el que va a hacer la operación de rectificado. Y estos suplementos, como vemos en la ilustración, son los que se van a presentar a qué? A la pieza que va a mecanizar. ¿Para realizar el qué? Para realizar eso que acabamos de señalar ahí. Lo que vamos a realizar es un desprendimiento de viruta en forma de chispa. De tal forma que vamos a tangentear la superficie de gran dureza para poderla rectificar, es decir, para poder disminuir su espesor, muy poco espesor. De tal manera que podemos bajar en centésimas de milímetro, en acabado afinado de superficies planas, o podemos bajar, es decir, hacer ese desbaste en décimas de milímetro, en mecanizados de piezas de gran dureza. Bien, si hacemos un estudio más detallado de la muela, que es ese elemento que va a ser rectificado, herramienta utilizada en la operación de rectificado, podemos indicar que, bueno, pues vamos a intentar indicar varios aspectos. Primero que nada, estamos representando en esta diapositiva un rectángulo con unos pequeños círculos en rojo y otros más pequeños en amarillo. Es simplemente de manera didáctica, pero para entender el concepto creo que es interesante verlo así. Vamos a ver qué significan los círculos en rojo en esta herramienta muela. Los círculos en rojo son granos de abrasivo, encargados del conformado por fricción, que pueden ser naturales o artificiales, es decir, que lo que tenemos en rojo son los granos de abrasivo. ¿Qué es lo que serían esos círculos que están en color más claro? ¿De acuerdo? En amarillo. Pues estos círculos van a ser el aglomerante. ¿Qué es el aglomerante? A grosso modo, explicado de la manera que lo estamos explicando, es como un pegamento, es decir, lo que va a hacer esa especie de pegamento es unir los granos. El aglomerante es lo que va a mantener todos los granos unidos, pero ¿dónde los van a tener unidos? Todos esos granos. Los van a tener unidos en ese contorno. Entonces, ese es el contorno, es el contorno de la muela abrasiva. Es decir, en ese contorno vamos a tener los granos abrasivos pegados, por decirlo de alguna manera, con ese aglomerante. Y el aglomerante, ¿de acuerdo? Es lo que le va a dar ese carácter de resistencia a la muela. De tal manera, hablando de este concepto, que el grado de dureza de la muela es la capacidad de los granos de mantenerse unidos debido al aglomerante, lo que estábamos explicando anteriormente. Forma de las muelas puede ser variable. Por ejemplo, planas, que es el objeto de esta piedra. La forma de la muela, que es el rectángulo que estamos señalando en negro, en este caso, va a ser plana, que es el ejemplo que traemos a colación en este vídeo. Vámonos al segundo punto de este vídeo. Descriptiva de la rectificadora de superficies planas. Bueno, pues aquí lo que hemos puesto son dos fotografías de una rectificadora de superficies planas. Vamos a hacer una vista lateral de una máquina estándar, genérica. Vamos a hablar de diversas partes. Por ejemplo, vamos a empezar desde la parte superior a la inferior. La parte superior es lo que vamos a llamar el cabezal. A la parte izquierda vamos a tener el motor eléctrico, que es el que le va a suministrar la energía mecánica a la muela, al eje que va a mover la muela, como explicábamos anteriormente. Además, vamos a tener el cabezal portamuela, ya explicado en diapositivas anteriores. Vamos a tener, por decirlo a economía, ese elemento que estamos marcando ahí, ¿vale? Que sería la consola, que es donde nosotros nos vamos a poner frente a ella para poder manipular la máquina. Y la parte inferior, comúnmente en todas las máquinas herramientas bancadas. Si ahora hacemos una vista por la parte trasera de la máquina, vemos algunos detalles que quizás en la otra ilustración no se veían más claros. Por ejemplo, si volvemos a empezar de la parte superior a la inferior, tenemos la cadena de distribución. Es ahí donde vamos a tener la cadena de distribución, donde vamos a transmitir el movimiento desde las poleas conductoras a la conducida, siendo la conducida la que va a mover el eje del eje portamuela. Además, vamos a tener un protector importante, el protector que es el que nos va a proteger a nosotros de todas las operaciones de arranque de viruta por chispa, como explicábamos en diapositivas anteriores. Bien, si quitáramos la tapa, cosa que no deberíamos hacer, pero lo estamos, cosa que no se puede hacer, pero con la máquina parada la vamos a quitar, simplemente a modo de demostración en este vídeo, lo que nos vamos a encontrar, si quitamos la tapa de la cadena de distribución, lo que nos vamos a encontrar es lo que estamos viendo arriba de la diapositiva a la izquierda. Vamos a encontrar las poleas, tanto la polea conductora como la polea conducida. ¿Cómo transmitimos el movimiento de la polea conductora a la polea conducida? Mediante correas de distribución. De tal manera que ahí lo que estamos viendo son las correas de distribución. ¿Por qué tenemos varias correas de distribución y varios escalones en la polea? Por la gran velocidad que tiene que adquirir el eje portamuela. Entonces, tiene que adquirir tal velocidad que hace falta esas tandas de correa y esas tandas de poleas escalonadas tanto en la correa conductora como en la conducida. ¿Qué otro elemento nos vamos a encontrar en esta fotografía que estamos viendo en esta dispositiva? Lo que nosotros llamamos la maneta. La maneta es donde vamos a incorporar nuestra mano y es donde vamos a mover el eje portamuela hacia un lado y otro para hacerle rectificado a la pieza que queremos rectificar, como vamos a ver a continuación. Bien, si ahora hacemos una vista frontal de la máquina, intentando seguir la misma descriptiva de las diapositivas anteriores, lo que vamos a tener es la parte superior, el cabezar. ¿De acuerdo? Dentro del cabezar, el cabezar va, por decirlo de alguna manera, va a ser movido por esa polea conducida a una gran velocidad. ¿Qué es lo que va a mover a gran velocidad? El eje. ¿El eje qué? El eje portamuela. Entonces, lo que vamos a tener es la muela y debajo de la muela los suplementos. Y ahora nos aparece ya la pieza que queremos rectificar en esta diapositiva. La pieza que queremos rectificar es lo que viene justamente debajo. Esa pieza de gran dureza que queremos hacerle rectificado. Pero hay un detalle importante. La máquina adquiere tal velocidad que esa pieza que queremos rectificar necesitamos sujetarla con algún elemento. ¿Qué elementos vamos a utilizar para sujetar esta pieza? Bueno, lo que se propone es un plato magnético. No una mordaza, como podríamos utilizar, por ejemplo, en otras máquinas de herramienta. En este caso, vamos a utilizar un plato magnético. De tal manera que ese plato magnético es el que va a mantener firme, uniforme, la pieza que queremos mecanizar. Importante, como destacamos en una línea de trazos que hay ahí, tiene que estar perfectamente perpendicular a lo que es la muela a la pieza que queremos mecanizar. Perfectamente perpendicular entre ambos elementos del mecanizado. Bien, pues lo que estamos viendo entonces ya básicamente es el detalle importante que estábamos comentando anteriormente, que uno de los conceptos importantes es que en esta máquina herramienta, igual que en todas, pero en esta en particular, es muy importante que esté nivelada para poder realizar estas operaciones de arranque de viruta. Bien, el volante en sí, que es lo que estamos marcando en dos círculos, con esos puntos rojos interiores, va a adquirir un movimiento de la semilongitud de una circunferencia, en este caso. Es decir, que el volante en sí va, la trayectoria va a ser la longitud de una semicircunferencia. De tal manera que va a ser la mitad de la longitud, de tal forma que el volante va a adquirir un movimiento desde ese círculo rojo en un extremo hacia el otro. Y en ese camino intermedio es donde vamos a hacer el rectificado, que es lo que estamos intentando plasmar en esta diapositiva. De tal manera que el plato magnético lo tenemos en el centro, ¿vale? Y al mismo tiempo, en la consola, que es donde nos ponemos frente a la máquina, vamos a tener varios elementos, que son los elementos que nosotros vamos a manipular. En la parte superior vamos a tener la maneta y en la parte frontal vamos a tener el interruptor de encendido y de paro de la máquina. Y al mismo tiempo vamos a tener un volante. Este volante en sí va a tener la siguiente misión. Este volante lo que va a hacer es subir o bajar, por decirlo de alguna manera, lo que es la consola de la máquina para hacer el rectificado, en esas centésimas o décimas de milímetro. Si nos vamos al interior de la máquina, observamos el plato magnético. ¿Vale? Este es el caso del plato magnético donde todavía no hemos colocado la pieza mecanizada. Y aquí tenemos el volante, ¿de acuerdo? El volante en sí es ese elemento que estábamos explicando anteriormente, donde vamos a actuar con nuestras manos para subir esas décimas o centésimas de milímetro en función del rectificado que queramos hacer a la pieza. Bien, si nos volvemos a la parte izquierda de la diapositiva, podemos ver varios detalles importantes. Por ejemplo, en este caso, en esta ilustración estamos viendo el suplemento que va incorporado a la muela en esa línea de trazos rojos. Y además, para acabar esta diapositiva, vemos el movimiento del cabezal. El movimiento del cabezal, como dijimos anteriormente, va a ser la mitad de la longitud de una circunferencia. De tal manera que ese va a ser el recorrido del tope que va a tener la máquina en su rectificado. Bien, vámonos entonces al apartado 3 de este vídeo. Explicación del proceso de rectificado sobre superficies planas. Vamos a explicar el proceso. Recordar las operaciones de mantenimiento de la máquina. Muy importante las operaciones de mantenimiento en este tipo de máquinas y herramientas. Así como el adiestramiento y formación en el manejo de la máquina. No podemos manipular la máquina si no estamos adiestrados y formados en el uso de la misma, por el gran riesgo que conlleva. Al mismo tiempo, seguir el manual de instrucciones de los fabricantes. De tal manera que el material de la pieza rectificar, más duro. Más dura es la muela. Piezas delgadas, muela más blanda. Es decir, que el sentido de dureza o de menos dureza en la muela va a depender de la pieza que queremos rectificar, como estamos indicando en la diapositiva. Engrase de la máquina. Fundamental en los planes de mantenimiento. El engrase de la máquina de tener todas las partes las mismas engrasadas con las características que nos dice el fabricante de la grasa que tiene que llevar la máquina en esos puntos de engrase. Además, el uso del refrigerante en estas operaciones de rectificado. Medidas límites de piezas planas. Planear y rectificar. El concepto de planear se refiere a dejar toda la superficie uniforme. Es decir, bajar en toda la superficie que queremos mecanizar la misma cantidad de espesor, ya sea centésimas o décimas de milímetro, que es el caso que estamos explicando en este vídeo. Veamos entonces el siguiente vídeo explicativo, donde vamos a ver ese movimiento del cabezal portamuela. Bien, pues vamos a verlo. Lo que presentamos a continuación es un pequeño vídeo donde podemos ver el movimiento que estábamos intentando comentar anteriormente, que va a ser el movimiento, el recorrido del eje portamuela con el portamuela. Bien, vamos a verlo. Cogemos la máquina por la maneta, lo que es el cabezal, y ese es el recorrido que haría, ¿de acuerdo? El cabezal portamuela, la mitad de la longitud de una circunferencia. Además, nos fijamos en el tema importante, que la muela va con su protección y el protector que viene en la parte de la consola de la máquina. Bien, pues ya lo que nos queda es la última diapositiva resumen. Vamos a destacar tres puntos que consideramos importantes, como comentábamos al principio de este vídeo, a modo de recordatorio. Primer punto, recordar el concepto de rectificado como una operación de conformado de materiales metálicos. Eso en sí es desde el punto de vista mecánico lo que es el rectificado. ¿Dónde la herramienta se va a denominar muela? Vámonos al segundo punto. Finalidades del rectificado como acabado de superficies planas y en piezas de gran dureza. Importante este segundo apartado desde el punto de vista de las especificaciones mecánicas. En cuanto al acabado, que va en función del grado de dureza de la pieza que queremos rectificar. Y como tercer y último punto, siempre recordar aspectos relacionados con la seguridad. Muy importante. Como es el caso de estar adiestrado y formado en el manejo de estas máquinas, como comentábamos en diapositivas anteriores. Tener los riesgos identificados y cumplir con los requisitos del mantenimiento indicados por los fabricantes en las máquinas rectificadoras de superficies planas. Bien, y con esto damos por finalizado este vídeo. Gracias. Gracias.